Hoy, después de un año inverso Suelto el ancla en un momento Sin temor a que me lleven El viento y la tormenta Que no pasa de pasar Doy permiso a los recuerdos Las heridas y los duelos Y los hago a respirar Y cierro mis ojos Solo siento El barco de mi cuerpo Mi pulso sigue acá Cantando versos A los que se fueron Doy gracias por aquellos Que aún pueden navegar Que aún pueden navegar Que aún pueden navegar Hoy, sin juzgar quienes me hirieron Con la marea llevo lejos Tengo la balanza clara Aunque mi timón no logre Ver el rumbo en el compás Pues soltar se hizo mi credo Y quitarme los enredos Para poder continuar Así que Así que Cierro mis ojos Solo pierdo El barco de mi cuerpo Mi pulso sigue acá Mi pulso sigue acá Cantando versos A los que se fueron Doy gracias por aquellos Que aún pueden navegar Que aún pueden navegar Cierro mis ojos Que aún pueden navegar Hoy, sin juzgar Sólo siento El barco de mi cuerpo Mi pulso sigue acá Cantando versos A los que se fueron Doy gracias por aquellos que aún pueden navegar Que aún pueden navegar Que aún pueden navegar Que aún pueden navegar